Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos acá en un nuevo programa de Luces y Sombras en el Trabajo. Yo estoy acá en Santiago de Chile y Marcela Mandiola, ¿dónde está? He traspasado la cordillera. Estoy en la hermosa ciudad de Buenos Aires, país hermano de la Argentina, República Federal. ¿Puiste dar un abrazo fraterno? Por supuesto. No, no todavía, pero lo lograremos. Y bueno, aquí estamos comenzando un nuevo programa con invitados muy relevantes, personas muy capaces en los temas que les competen a cada uno. Vamos a hablar ahora en un video pregrabado que tenemos con María Elisa Quinteros, la presidenta de la Convención Constitucional, expresidenta de la Convención Constitucional, y vamos a hablar sobre mujeres, equidad de género y derechos sociales en la nueva constitución, temas que es muy relevante para el mundo del trabajo, ya que las mujeres son un pivot fundamental para todo el mundo del trabajo y son las que han sido bastante discriminadas en este modelo. Por lo tanto, su mirada nos interesa mucho. Y además tendremos a Wenceslao Unanue, él es doctor en psicología, él es psicólogo, trabaja en la Escuela de Negocios de la Universidad de Orpiballe, se ha especializado en el tema felicidad organizacional, es uno de los personajes que más sabe sobre felicidad, ha viajado por hartas partes del mundo investigando este tema, además ha estado con el Dalai Lama, entre otras cosas. Y Wenceslao va a conversar sobre felicidad y nueva constitución, y nos va a dar ahí algunas luces y sombras de un estudio que está haciendo él efectivamente sobre todas las emociones y todo lo que hay detrás de este proceso, y yo creo que es muy relevante para mirarlo también y para tener un antecedente más. No sé qué más te gustaría agregar, Marcela, de nuestros invitados. Que fueron dos conversaciones interesantísimas que les vamos a compartir hoy día. Bueno, es de cerca la recomendación, pero la verdad es que los y las invitadas de este programa son de lujo, en este caso en particular, tener aquí a la ex presidenta de la convención y su mirada particular del contenido y el proceso, y la opinión de Wenceslao, que sin lugar a dudas es una de las personas que seriamente aborda esta temática de la felicidad, la felicidad organizacional en particular, pero que nos puede dar luces respecto de cómo aplica, de cómo nos permite analizar en nuestro momento tan contingente en el cual esperamos siempre hacer una contribución. Bueno, en el intertanto tenemos a Osvaldo Bainier, nuestro cuentacuentos. Osvaldo, muchas gracias por estar acá. Te damos la bienvenida para que nos traigas a terreno, a este modo virtual, un cuento. ¿De qué se trata el cuento de hoy? Hola, Patricio. Muy buenas tardes a todos los amigos, amigas del desconcierto y de RH Manet. Marcela, qué envidia que estés en Buenos Aires. El cuento de hoy, cuento en 90 segundos, tiene por título El Bono. Después de salir de la universidad, inmediatamente estudió en NBA, en el extranjero, por cierto, y así iniciar su incipiente carrera como ejecutivo de empresa. En su familia, todos esperaban de él que fuera un triunfador. Para él, como lo aprendió desde muy pequeño, el éxito era, es y sigue siendo sinónimo de bienestar económico. Es por eso que entendió que para progresar y ser un ejecutivo eficiente, productivo, debía hacer todo lo posible, no solo por hacer un gran trabajo, sino que cumplir cabalmente con el SGD, el Sistema de Gestión de Desempeño, para luego cumplir sus metas y así obtener su tan ansiado bono anual. Con este bono, partiría de vacaciones, como todos los años, al extranjero. El año pasado estuvo en Grecia y lo que tenía proyectado para éste era recorrer todo el subeste asiático. Sin embargo, para llevar a cabo esto y estar en línea con ser exitoso, debía cumplir con sus metas. Si el gerente general le decía que debía reducir costo para enfrentar de mejor manera la competencia, lo hacía. Si del directorio se le encomendaba generar un proceso desde vinculación de trabajadoras y trabajadores, naturalmente lo hacía. De eso fueron años y tal vez décades. Producto de ese tren de vida, de hacer todo lo que estuviera a su alcance y lo que no también, tener su ansiado bono, se enfermó. Y una profunda depresión caminó con él por un buen tiempo. Naturalmente empezó a faltar a su trabajo. Enfrentó el ausentismo y las miradas de los otros ejecutivos que lo vieron disminuir de estatura. Con la pandemia, todo esto se agudizó. Todo lo que culturalmente llamaba éxito se le fue por la borda. Lo que siempre tendió por cumplimiento de metas se transformó solo en estar con su pareja, su amigo, su familia. Del SGD, ¿qué importaba a esta altura? Toda su vida, su afán de depredador de metas y cumplimiento de objetivos se vino abajo. ¿Las vacaciones en el extranjero? Adiós. Al final del día, al final de la vida, ¿qué importaba el bono? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Valdo. Bueno, una realidad bastante dura para muchos gerentes. El tema del bono es un temazo. Muy bien para los que lo tienen, pero muchas veces la forma. ¿Cómo se llega a eso es lo que deberíamos reflexionar? ¿Qué opinas tú, Marce? ¿Qué te pareció el cuento? Yo creo que, buenísimo, yo creo que Osvaldo debiera hacer en algún momento una compilación de todos los cuentos. Me imagino que obviamente los tienes escritos. porque fíjate que incluso Osvaldo sirven como casos como casos a trabajar en clases para los que hacemos clases, así que tú deberías compartirnos eso un poco. Si tenemos la habilidad, lo podemos contar, si no, se los damos a leer. Y me recuerda también. Bueno, el próximo, adelanto una premicia, el próximo viernes todas las cosas se van, vamos a publicar en RH Management todos los podcasts y los audios de Osvaldo Daniel justamente con esta idea de rescatar ahí unos aprendizajes en el fondo para ponerlo a disposición de nuestra audiencia. Una sugerencia honesta. Y me recordó también a la película Recursos Humanos y el libro. Ah, sí, el libro. Exacto, que es un gran libro y una gran película en donde actúa un exjugador de fútbol, ¿no? Que es muy relevante. Bueno, Waldo, muchas gracias por tu cuento. Estamos a la vista. Pasemos ahora con nuestra invitada. Como les contábamos, va a estar con nosotros la expresidenta de la Convención Constitucional para hablar sobre el rol de las mujeres en la nueva Constitución, cómo están consideradas, tratar de ver matices con la actual y poder entender e informar y explicar a la vez qué contiene la nueva Constitución en ese sentido para las mujeres. Además, que son tan fundamentales en la vida de Chile, del planeta, de todos nosotros como seres humanos. Así que pasemos adelante con ella. Es una entrevista pregrabada porque está muy, muy demandada ella de tiempo y agradecemos mucho a María Elisa Quintero la posibilidad que nos dio de conversar con ella. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá estamos en el nuevo programa de Luzes y Sombras en el Trabajo que transmitimos en conjunto con el desconcierto y RH Management. Hoy día vamos a seguir nuestro ciclo de reflexiones y conversaciones sobre la nueva Constitución y en el impacto que tiene en el mundo del trabajo, trabajadoras y trabajadoras. Y tenemos acá a María Elisa Quinteros, expresidenta de la Convención Constitucional que está presente acá con nosotros. María Elisa, muchas gracias por estar acá con nosotros. Marcela Mandiola se va a sumar ligerito así que ahí vamos a seguir conversando con ella. María Elisa, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Patricio. Gracias a ustedes por la invitación y salud afectuosa que nos están viendo. Bueno, el tema que nos convoca hoy día es Mujeres, Equidad de Género, Derechos Sociales y Nueva Constitución, tratar de conversar en estos 20 minutitos que tenemos del segmento para poder conocer la opinión de la expresidenta de la Convención Constitucional. María Elisa, ¿cómo están las mujeres en la nueva Constitución? Para empezar, al tiro ahí de frente, ¿cómo están las mujeres, las trabajadoras, cómo las pone la nueva Constitución? ¿Qué rol les da la nueva Constitución? Sí, bueno, la verdad es que reconoce nuestros derechos como debe ser en igualdad de condiciones. no hay nada más nuevo en esto, el problema es que hemos estado muy atrasados como sociedad. Hace un par de semanas apareció el informe de brecha género del Foro Económico Mundial que comentaba que para que realmente las mujeres alcancemos la igualdad de derechos tiene que pasar 130 años, o 132 eran, me acuerdo. Entonces, con esta propuesta de Constitución avanzamos con la democracia paritaria, que también es algo muy innovador a nivel mundial y constitucional y esperamos eso pueda ayudar a avanzar en el cierre de esta brecha porque tanto hombres, mujeres, disidencia o la construcción social de género que hagamos somos igual de valiosos y aportamos a la sociedad. Y ahí parece que hay un matiz, ¿no es cierto, María Alicia? Y tú corríjame en eso porque la Constitución del 80 pareciera que la mujer no aparece mencionada pero aquí están resguardados y se innova en varios derechos además y por eso muchos países del mundo nos están mirando por ser más allá de que la escribieron mitad mujer y mitad hombre pero también están garantizados derechos que antes nosotros como sociedad no conocíamos, ¿es así? Exacto, es bastante, es un avance tremendo de lo que tenemos actualmente en la Constitución que también fue escrita en otro contexto con una mirada mucho más patriarcal acá el hecho de que la convención haya sido paritaria creo que fue determinante en poder avanzar en este reconocimiento de nuestros derechos hay artículos tan interesantes como el reconocimiento del trabajo doméstico y el rol de cuidados que mucho por mucho, mucho tiempo ha sido invisibilizado y nuestra madre nuestra abuela muchas veces también víctimas de esta construcción que hemos hecho se nos preguntaba si trabajaban y nos decían no, yo no trabajo y siendo que el trabajo de cuidado y doméstico es una carga súper alta sobre todo si esto lo duplicamos con doble función si uno trabaja fuera del hogar también entonces el hecho de que esté recordemos que la Constitución también tiene ese deber o esa misión de poder soñar y construir la sociedad que queremos ser entonces ahí la igualdad la equidad es la base de la construcción de esta nueva Constitución María Elisa queremos darle la bienvenida a Marcela que ya está acá con nosotros Marcela bienvenida voy a hacerle una pregunta para que tú puedas entrar a conversar también acá en el panel María Elisa y en ese sentido la mujer trabajadora mujer trabajadora profesional operaria proletaria cómo se plantea el tema de la equidad de género en la nueva Constitución cuáles son los aspectos más relevantes en relación a la equidad de género para el mundo del trabajo pensando en la mujer trabajadora o la mujer profesional bueno ahí se avanza en el artículo 6 primero que se reconoce que la mujer y la disidencia y los hombres todos son muy importantes para la sociedad y se mandata al Estado a crear también espacios paritarios eso no significa porque también se ha caricaturizado bastante que vamos a sacar a todos los hombres del trabajo y que vamos a ser 90% mujeres eso es una caricatura recordar que la paridad lo que busca es la igualdad entre los géneros entonces hay uno bien interesante que es el mandato de tanto la administración del Estado como la empresa pública seme pública a tener una composición paritaria y también la introducción del enfoque de género en los distintos en los distintos órganos y poderes del Estado y eso sin duda por supuesto es un avance súper importante que por supuesto hay que hacerlo realidad gradualmente con las leyes que se creen con las políticas que se vayan creando pero intencionando esta paridad en cada ámbito de acción y eso por supuesto repercute en la sociedad María Elisa antes la última pregunta que yo hago para que entre Marcela y cómo cómo conversa el tema la corresponsabilidad en el contexto de la nueva constitución pensando que se garantizan varios derechos sociales que son inmunaciones en relación a la constitución de la gente y uno de los grandes problemas de las mujeres en el mundo laboral más allá de que ganan un 21% menos de dinero en igual posición ¿cómo se empieza a mirar el tema de la corresponsabilidad de la constitución la nueva constitución da algún concepto da algún marco para eso también? Sí muy buen punto por ejemplo en el artículo 49 que habla de estos trabajos domésticos y de cuidado que hacíamos alusión en su número 2 mandata al Estado a promover la corresponsabilidad social y de género implementar mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidado procurando que no representen una desventaja para quienes la ejercen entonces este articulado es la base para poder ir avanzando en ley y en políticas donde realmente la corresponsabilidad sea la base de la sociedad porque sabemos que actualmente la mayor sobrecarga está en las mujeres que cuidan y además trabajan Marce por favor María Elisa ¿cómo estás? Mucho gusto buenas tardes disculpe estoy aquí al otro lado de la cordillera me confundió el horario se me ocurren muchas preguntas interesantes y la relevancia de la paridad yo creo que quedó en evidencia en el trabajo mismo de la constitución la convención constitucional ¿no es cierto? se articuló con una representatividad inédita en el país sin lugar a duda ¿no? o sea demostró que hasta el momento políticamente estábamos viviendo en una representatividad fuertemente intervenida ¿no? por los modos en los cuales organizamos la democracia en la medida que esas esas instancias cambiaron y fueron otras las reglas como la posibilidad de participación de lógicas independientes la paridad como criterio como lógica y también los escaños reservados tuvimos otra confirmación y también otros resultados ¿podemos decir eso? ¿podemos decir que hoy día tenemos una propuesta de nueva constitución que tiene otro sentido otras expectativas otros énfasis debido en parte importante a la conformación diferente de quienes la escribieron? Yo hola Marcela bueno saludarte también yo coincido plenamente creo que esta propuesta de constitución es una propuesta ciudadana escrita por gente común que que conoce y vive día a día los problemas que 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 o sea los problemas y las barreras que los chilenos tenemos en el en el cotidiano la y los chilenos entonces es una constitución que reconoce los roles de género como importante y también reconoce las problemáticas que existen a nivel social y creo que es lo más valioso del proceso y de la propuesta que haya sido escrita de esta de esta manera siendo innovadora y a la vez creo yo que los procesos sociales son dinámicos entiendo el derecho también debe serlo y quien sabe estamos creando yo siempre lo decía capaz que estemos haciendo una forma nueva de hacer derecho constitucional y que tiene que romper un poco los cercos que históricamente ha tenido que han sido escritos por hombres o al menos en Chile con falta de proceso democrático fue una guerra civil entonces claramente la constitución representa bastante bien las necesidades y los anhelos que tiene la gente sencilla la gente común aquella que lidia día a día con la falta de los derechos sociales propiamente tal y con toda esta secuela patriarcales que sabemos que que marcan profundamente sobre todo las niñas la mujer y las disidencias que eso nos trae dale dale Marcel claro que decía que eso yo creo que es una evidencia que debiera ser recogida y observada con detención desde el mundo del trabajo porque podemos pensar entonces que en la medida en que en el mundo del trabajo se instale esta paridad esta equidad sustantiva ¿no? o sea real y concreta también podríamos aspirar a cambios en las prácticas laborales y hablo de y enfatizo ¿no es cierto? el concepto de lo sustantivo que la la propuesta de la constitución lo ha relevado bastante que no tiene que ver simplemente con el cumplimiento de algunas cuotas y muchas veces esas cuotas de género también se cumplen si bien se instalan ahí mujeres no necesariamente tienden a estar comprometidas con una manera de hacer las cosas diferentes o son cuotas muy mínimas que no cambian el curso de los procesos yo creo que lo relevante acá es ver cómo definitivamente cuando hablamos de de verdadera inclusión y de verdadera participación en procesos los resultados también cambian no es simplemente sacarnos una foto y decir mira ahora estamos estos sentados a la mesa sino que trabajar distinto yo creo que eso es algo que debiéramos observar y ponerlo como ejemplo y como meta para otras prácticas de todas maneras por eso yo creo este proceso como comentaba como fue elaborado con paridad con independiente con escaño tiene un valor por sí mismo creo yo que es muy distinto todo lo que hemos vivido y parte del constitucionalismo internacional también creo que Islandia es como algo un poco similar pero ni siquiera igual algunos tintes tiene entonces creo que va a ser interesante y uno ve a nivel internacional como el proceso chileno genera gran expectativa por lo que comentamos como una potencial vía de resolver las mismas problemáticas que tienen otros países en sus propios en sus propios territorios María Elisa entendiendo que la nueva constitución y que cualquier constitución en definitiva no resuelve los problemas cotidianos de los ciudadanos al tiro esto es un proceso de hecho hay que cambiar paradigmas hay que cambiar estructura etcétera pero entendiendo eso que esto no es que mañana se van a cambiar las cosas sino que va a tomar un tiempo mirándolo desde ahí como las mujeres si tú pudieses mirar un antes y un después como las mujeres les va a cambiar la vida en definitiva con la estructura de los artículos de la nueva constitución y qué artículos de la nueva constitución o qué capítulos de la nueva constitución van a apalancar esa nueva vida por decirlo así que va a ser distinta a la anterior ¿por qué se va a pasar eso? a ver si nos puedes ilustrar un poco a ver creo que bueno entendiendo esto yo creo que la gente lo sabe como que estos cambios no son de un día para otro son graduales y que tenemos que transitar y que este es un proyecto de sociedad a mediano y largo plazo para las generaciones que vienen tanto los jóvenes de ahora como las que vienen yo creo que acá hay hay derechos súper artículos muy muy interesantes que van a promover realmente la igualdad que sea como bien dice Marcela sustantiva no no de en el papel nada más sino en lo hecho y yo creo que por ejemplo la integración de los partidos políticos o de los movimientos políticos sociales de forma paritaria eso ya es un cambio importante porque la mujer en general está mucho más relegada al rol del trabajo y siendo que tenemos las mismas capacidades y necesitamos ocupar esos espacios porque ocurren cosas bellas como las que ocurrió en la constitución cuando nos integramos cuando dejamos necesitamos una estructura de apoyo también para lidiar con la violencia política de género yo creo que eso es interesante también esta constitución crea las estructuras para que ser mujer en política no sea una excepción ni tampoco para que haya que sea un camuflaje de la forma de ser política de los hombres también ocurre bastante yo creo que eso es muy muy interesante en términos de de la promoción de la paridad en todos los espacios creo yo que es un avance tremendo también en los esfuerzos o lo que se mandata al estado por erradicar la violencia de género creo que eso sí sobre todo ese énfasis que da un artículo que tiene que ver con la ruralidad sabemos que en la ruralidad cuando soy de una región bastante rural es importante ocurre mucha más violencia en mujeres y niñas que en otros lugares también todo lo que es violencia digital también hay avance y reconocimiento en ese espacio después el tema de derechos laborales el reconocimiento del mandato al estado de crear políticas públicas que permitan conciliar la vida laboral familiar comunitaria eso es trascendental también los derechos sexuales reproductivos nuestra libertad de poder elegir yo creo que ese es un cambio también muy importante trascendental en concebir a las personas como autónomas garantes de sus propias decisiones el derecho a interrupción del embarazo también que creo que es un avance enorme y el tema de los cuidados creo que también hay un avance en ese sentido con este sistema integral de cuidados eso se me viene en el radar en este momento gracias marcel desmuteate desmuteate ahí sí ahí sí marielisa sin lugar a dudas son bueno es un tema muy de vanguardia o sea pone por delante le da prioridad y le da prioridad en el tejido del modo en el que nos organizamos sea cual sea la organización no tiene que ver simplemente con personas puestas ahí ni contar personas pero esto también para quienes estamos en las temáticas de género permanentemente nos damos cuenta que hay mucha resistencia no debiera ser así debiera ser o sea uno esperaría que fuesen avances y consideraciones que fuesen celebradas y abrazadas por todo el mundo pero hay mucha más resistencia de lo que uno piensa a este avance hablo particularmente de la temática de las mujeres se dio eso también en en la convención hubo que lidiar con eso desde el modo en el como trabajaban hasta los contenidos que ustedes propusieron donde crees tú que están las resistencias más fuertes que claramente no van a desaparecer por arte de magia una vez que la prueba instale la nueva constitución si bueno yo creo que tiene que ver con con la la sociedad patriarcal que tenemos entonces ir a la estructura y remover y migrando saliendo de ahí es muy muy complejo al interior de la convención también lo vivimos hubo que hacer mucha pedagogía de cierta manera de esta mirada de salir de la importancia de poder ir dejando el patriarcado atrás y el daño que muchas veces está invisibilizado por algunos sectores de la sociedad que realmente impacta y limita la vida de las niñas y de las mujeres entonces yo creo que hay harto que avanzar y que también veo que se reflejan el artículo de educación que también tenemos que ir a las bases ya no solo a los adultos y quienes ejercen finalmente la política partidista sino también a las bases de la formación de los niños de las niñas para poder incorporar la mirada respetuosa y pluralista desde el inicio y del valor que tenemos en nuestra diversidad entonces ahí también hemos dejado algunas cosas interesantes esta mirada que sea de una educación para la vida que tiene también que tensionar en los fines de la educación la violencia de género la discriminación etc. María Elisa y en ese contexto hoy en día lo conversamos inicialmente esta gran diferencia en el INE hace dos semanas se lo eline el año pasado y nuevamente 21-23% la mujer gana menos que un hombre en un mismo cargo por lo tanto está claramente que la institucionalidad vigente no permite una justicia salarial partamos por ahí y la justicia salarial en equidad de género más atrasada aún está en ese sentido ¿qué aspectos de la nueva constitución tú crees que van a lograr empezar a modificar algo tan concreto y específico como el salario de las mujeres ¿tú crees que la nueva constitución resguarda eso o hay que echar a picar como lo decimos acá en términos de leyes específicas ya para eso porque ya está claramente que la institucionalidad o el mercado no resuelve esa injusticia ¿qué opinas tú al respecto? bueno es un hecho que vivimos hace mucho mucho tiempo creo que esta constitución se hace cargo también pero claramente después vamos a tener que seguir incidiendo y empujando que esto se se haga realidad por ejemplo el artículo 46 en su número 2 habla del tema por ejemplo de la remuneración que tiene que ser equitativa justa suficiente que asegura el sustento de la y los trabajadores de su familia y está clarito además tienen derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor entonces ya más claro no se puede no puede haber ninguna diferencia en ninguna construcción social entre igual empleo o capacidad tiene que ser la misma remuneración y por supuesto eso va a tener que incidir en la ley en mirar si están acordes estas leyes y presionar para que se cumplan lo otro también la organización social a través de los sindicatos yo creo que fortalecer los espacios de la mujer interior de los sindicatos para que se puedan hacer realidad mucho más pronto estas mejoras que necesitamos y que son un piso mínimo entonces por ejemplo en ese artículo se habla de esto y también se reconoce la creación de un órgano autónomo que debe fiscalizar asegurar la protección de los trabajadores y las organizaciones sindicales entonces también necesitamos estar presentes para que se hagan los cambios más rápidos en los espacios de toma de decisión Marcela nos quedan dos minutitos tenemos que ir cerrando para que tú puedas cerrar con María Elisa por favor María Elisa yo también relevaría de manera importante el hecho de que ambas mesas directivas de la convención estuvieron presididas por mujeres y yo creo que ese también es un elemento relevante si bien se cuidó en que esas mesas fuesen un objetivo no una individualidad se cuidó también que hubiese una paridad en quienes digamos tenían la responsabilidad principal no es casualidad que en las dos oportunidades o sea tenemos una experiencia de convención constitucional que estuvo presidida por dos mujeres y yo creo que eso también le da un sello interesantísimo y es un golpe a la cátedra también un giro de timón importante en lo que tú decías recién ¿no? cuán acostumbrados estábamos todos y todas a siempre ver varones exclusivamente incluso a cargo de todo yo creo que eso es también algo tremendamente destacable o sea llegar a tener una constitución escrita y desarrollar una circunstancia distinta pero además liderada por mujeres creo que nos pone a la vanguardia de muchas experiencias y yo creo que eso es importante agradecértelo a Elisa Loncón en su momento y a todo el conjunto de los y las convencionales que hicieron posible vuelvo a rescatar una experiencia un modo de hacer que fue diferente y que se retrata transparentemente en los contenidos que ahí se producen que es lo que siempre la teoría de género mirando las organizaciones predica ¿no? o sea en la medida que los grupos sean diversos los resultados debieran ser diversos y yo creo que aquí lo vemos por primera vez de manera tan clara sí creo que eso tiene que ver con que la convención era paritaria entonces la importancia de resaltar nuestra labor y no con una cosa de adorno sino mujeres capaces con formación y con liderazgo muy interesante de analizar también María Elisa Quinteros expresidenta de la convención constitucional muchas gracias por aclarar el rol y la relevancia de las mujeres en la nueva constitución a más inédito porque en la constitución del 80 hay casi nada en relación a eso por lo tanto se agradece mucho tus aclaraciones la información que nos has dado y nos vemos muchas gracias por tu tiempo María Elisa gracias María Elisa bueno que interesante la conversación Marcela con María Elisa creo que fue muy ilustrativa un comentario muy breve para nuestro próximo invitado para que no se nos pase la hora insisto insisto en lo que hablábamos con ella forma y fondo creo que que hay mucho que aprender de obviamente de lo que la nueva constitución propone en estas temáticas pero también del modo en el cual se trabajó es una experiencia inédita que materializa y ejemplifica que las temáticas sobre la paridad sobre la igualdad y la inclusión son relevantes y generan cambios importantes bueno ahora pasamos a nuestro próximo invitado Wensenlao Nanue él es PhD profesor e investigador en temas de felicidad organizacional codirector del diploma en gestión de felicidad de la escuela de negocios de la universidad Adolfo Bañi acá en Chile vamos a hablar con él felicidad y nueva constitución bienvenido Wensenlao adelante video por favor iniciando un nuevo segmento de nuestro programa luces y sombras esta es una versión pregrabada para facilitarle a nuestro invitado poder participar y opinar y queremos invitar a Wensenlao Nanue que está por ahí tras las bambalinas por favor que que la magia se haga presente hola Wensenlao ¿cómo estás tú? hola Wensenlao bueno con Wensenlao vamos a hablar sobre felicidad y proceso constituyente pero para las personas que no conocen a Wensenlao quiero decirle que él es profesor es ingeniero comercial es magíster en economía y psicólogo de la universidad católica además posee un máster en psicología social aplicada y un doctorado en psicología económica en la universidad de Succex Wensenlao además es profesor asociado de la escuela de negocios de la universidad Adolfo Ibáñez y es director del instituto de bienestar y asesor de múltiples organizaciones tanto en Chile como en extranjero con temas de felicidad organizacional que es el gran tema de Wensenlao y que hemos estado hablando hace alto tiempo ya de este tema casi desde el 2013 diría yo que empezó a hablarse de este tema Wensenlao bienvenido gracias muchas gracias por la invitación de verdad bueno Wensenlao vamos a empezar a conversar sabemos que vienes de un viaje largo de Colombia tú te mueves bastante en varios niveles y es muy interesante tu opinión sobre todo para tratar de ver cómo conectamos el tema de la felicidad el tema de la felicidad organizacional es decir los trabajadores y trabajadoras con el tema del proceso constituyente y la nueva constitución en términos generales como para entrar a calentar la conversación cuál es tu mirada con respecto a la nueva constitución y la felicidad como grandes titulares para que después Marcela nos acompañe con nuestras preguntas mira acuérdese que como ustedes saben yo hablo harto así que me paran cuando quieran primero yo quiero hacer un disclosure yo creo que basta que vean mis redes sociales y se van a dar cuenta el tiro que yo tengo una postura bien definida yo estoy convencido de votar a prueba pero eso no implica que no pueda mirar el proceso desde una óptica científica tratando de abstraerme de lo que yo quiero que pase y hemos hecho todos estudios y lo que nos hemos dado cuenta es que es tremendamente interesante vincular por ejemplo preguntas como las que yo les podría decir ahora no sé ¿qué creen ustedes si yo les digo los más felices van a tener una tendencia a votar a prueba o votar rechazo yo diría que a prueba ¿y tú Marcela? qué buena pregunta yo también creo creo que votarían a prueba sí ya mira yo tenía esa hipótesis también y terminamos hace poco yo le había contado a Pato cuando me invitó que estábamos haciendo precisamente un estudio les voy a contar algunos datos preliminares son muy preliminares lo estamos analizando recién de hecho en la mañana seguía mirándolo en términos de felicidad no hay diferencias significativas ex-ante es decir por ejemplo tú separas los grupos que votan el último estudio que tenemos es un estudio muy grande que es de más de 2.000 personas 2.100 personas casi y no hay diferencias significativas en el en el en o sea yo puedo medir la felicidad de las personas y ver los más felices van a inclinarse por una opción o por otra y la verdad que no hay diferencia entre los más felices y los menos felices tienden a haber cosas bien similares pero pero lo que sí es bien interesante es que por ejemplo tenía los datos por acá voy a tratar de no interferir con la pantalla nos metimos a ver cosas que que en el día a día te no sé te bombardean la 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 noticia basta que tú prendas la televisión o la radio o sobre todo la prensa escrita por ejemplo y te dicen mira en Chile Chile está lleno de miedo Chile está lleno de odio y por qué les menciono esto porque por ejemplo en ese estudio nosotros no pudimos haber por ejemplo emociones las emociones son parte fundamental de la felicidad y hace un año más o menos si no teníamos muestras representativas esta no es una muestra representativa pero una muestra bien grande más o menos el 75% de la gente te decía que tenía altos niveles de esperanza y hoy día los niveles de esperanza siguen siendo altos por ejemplo casi el 61% de la gente te dice que sigue teniendo altos niveles de esperanza si nos vamos al miedo hace un año atrás más o menos un 8 o 10% te decía que tenía miedo hoy día nosotros lo que hemos encontrado es que más o menos eso ha subido un poquito un 15% te dice que tiene altos niveles de miedo ahora 15% de la población uno podrá decir es harto yo creo que en vista de lo que hemos pasado una pandemia un estallido social este proceso constitucional inseguridad un 15% no es no es algo como para pensar los chilenos están llenos de miedo todos los chilenos están llenos de miedo pero lo que encontramos más interesante todavía es por ejemplo que si tú separas los niveles de esperanza altos entre los del apruebo y los del rechazo nosotros encontramos por ejemplo la gente que se inclina que te dice que va a votar apruebo va más o menos por el 70% o sea el 70% de los que votan apruebo tienen altos niveles de esperanza mientras que más o menos el 55% de los que votan rechazo tienen altos niveles de esperanza entonces ahí si tienes diferencias significativas o por ejemplo en el miedo no sé casi el 10% de la gente que va a votar apruebo que te dice que va a votar apruebo tiene miedo o altos niveles de miedo pero la gente que va a votar rechazo tiene casi el doble o sea casi 20% entonces si tú tratas de hacer un pequeño resumen hay más esperanza en yo diría con datos preliminares le estoy diciendo hay más esperanza en la gente del apruebo y más miedo en la gente del rechazo y eso es algo que nos hemos dado cuenta Marce dale tú con una con una pregunta es súper interesante el análisis me imagino que cuando hablamos de personas felices se refiere a un autorreporte de felicidad una autopercepción ¿no es cierto? de felicidad y el punto de la de la nueva constitución lo que hace es justamente poner un punto de inflexión muy relevante en el acuerdo social en el modo en el que estamos viviendo y para un grupo importante de las personas que estarían reflejadas en lo del rechazo esta es una es una promesa de algo que aparentemente no les gustaría digamos y al revés la esperanza aparece mayoritariamente en los que votamos a prueba justamente porque aspiramos a estos cambios y en muchos casos desde hace mucho tiempo entonces yo siento que acá se nos abre una pregunta para la comprensión de la felicidad ¿qué es sentirse feliz? y como muchas veces la felicidad de unos puede ser contradictoria con la felicidad de otros no sé si me explico sí 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 mira definir felicidad es complejo porque hay diferentes modelos diferentes conceptualizaciones pero a mí me gusta mucho asociarla a la palabra plenitud sentirse pleno por la vida sentir que tu vida es satisfactoria es gratificante es deseable sentir que tienes buenos vínculos encontrarle un sentido a la vida Matthew Ricard que es un monje un filósofo un budista uno de los principales colaboradores del Dalai Lama decía que la felicidad es sentirse bien funcionar bien pero sobre todo hacer el bien y ahí por ejemplo tratando de entender esto de que no hay diferencia significativa al menos por ejemplo en la satisfacción con la vida la felicidad depende de muchas cosas pero una de las grandes cosas de las cuales depende es de los motivos por los cuales tú haces las cosas entonces cuando cuando veamos los reales efectos de este estudio que estamos haciendo es cuando haya pasado la votación porque la gente o sea yo podría preguntarme o les podría preguntar a ustedes por qué van a votar a prueba o podría preguntarle a alguien por qué va a votar rechazo y alguien podría votar a prueba porque por ejemplo estoy estigmatizando yo voy a votar a prueba en particular porque quiero un país mejor y no solo quiero un país mejor quiero un buen país quiero un país donde respetemos el medio ambiente donde hayan menos desigualdades donde haya más justicia social y menos abuso esos motivos son motivos prosociales si tu voto está orientado por motivos prosociales ese voto debiera llevarte a la felicidad o al menos aumentar tu nivel de felicidad pero si yo voto a prueba por ejemplo porque creo que con eso voy a tener más poder por ejemplo soy un miembro muy ligado al Estado y sé que me va a dar más autoridad me voy a poder perpetuar eso puede ser un voto no movido por la prosocialidad sino que por el egoísmo y ese voto aunque sea prueba te puede llevar a menos felicidad o por ejemplo si nos vamos al rechazo habría que preguntarse por qué votan las personas rechazo yo he escuchado muchos que te dicen yo voto rechazo también porque quiero un mejor país y creo que esta constitución no es buena para el país porque lo va a separar si esa persona realmente en su mente cree eso está votando por un motivo de prosocialidad y probablemente lo va a hacer más feliz o la va a hacer más feliz pero si esa persona que también he escuchado este argumento chuta no es que tengo que votar el rechazo porque si gana el apruebo se van a acabar las clínicas privadas y yo no voy a poder llevar a mi señora y a mi hijo a la clínica alemana eso es un motivo egoísta y ese motivo egoísta probablemente esa persona la va a hacer más infeliz entonces el resultado de la felicidad viene básicamente dado por las motivaciones de tu voto de si tu voto ya sea apruebo o rechazo es por construir un mundo mejor debiera llevarte a más felicidad si es por un motivo egoísta debiera llevarte a menos felicidad Wenselau la mayoría de los de los expertos que están fuera de la polarización cito cito acoso de la agroportales cito a este grupo de ecologistas a nivel global cito al presidente de la asociación de jueces que en general hablan de que la nueva constitución tiene un constructo que es muy bueno o sea que hablan positivamente desde el punto de vista ecológico desde el punto de vista estructura desde el punto de vista la paz social ¿cómo se entiende entonces que desde la mentira o desde la manipulación de información eso puede provocar más felicidad en un grupo de personas que los que operan desde un lugar más transparente que busca el diálogo no sé ¿qué pasa ahí? desde un punto psicológico desde un punto de vista psicológico tú lo puedes entender perfectamente porque esa manipulación funcionó en el cerebro de esas personas y es fácil manipular si tú tienes a toda la prensa diciéndote que esto es lo peor del mundo la verdad que terminas convenciendo a un gran grupo de personas y eso no se ve solo aquí sino que se ve en el mundo entero pero es cierto la manipulación existe y por ejemplo te iba a dar el a ver yo he seguido muy de cerca el proceso constitucional y todo lo que ha venido pasando y desde la psicología social era algo que obviamente iba a ocurrir porque lo que estaba pasando en Chile y que sigue pasando que son los niveles o sea tenemos niveles de desigualdad de los malos del mundo tenemos abusos como no se ven en otras partes tenemos escándalos todos los días entonces esa olla presiona y explotar explotó la paraste un tiempo pero tienes que hacer algo porque si no haces algo eso va a volver a explotar y probablemente va a explotar con más fuerza si no lo entendemos eso yo conozco mucha gente que dice no que tiene que ganar el rechazo estamos bien sigamos así pero no logran entender que sus hijos y sus nietos nunca van a poder vivir en un país en paz todos estos problemas están súper documentados en el mundo entero al final hoy día tienes protestas destrozos prácticamente todos los viernes en la noche en diversos lugares no solo en Casa de Dignidad sino que en todo Chile entonces si no haces un cambio por eso yo partí diciendo yo creo que tenemos que tener una nueva constitución y me encanta la que está por el bien de Chile por el bien de Chile pero puede que haya gente que de verdad crea que eso le hace mal a Chile ahora si no es que lo cree sino que es por manipulación porque claramente hay manipulación eso de todas maneras le va a provocar una vida miserable porque está manipulando hoy día y está haciendo acciones anti altruistas todo lo contrario porque yo mirá trataba también no sé si hay tiempo pero tenía una lista por ejemplo de estoy leyendo por ejemplo las personas que votaban a prueba les preguntábamos las razones por ejemplo y y esto es gente común y corriente y te decían no sé quiero un buen país para todos quiero garantizar derechos sociales quiero sustituir una constitución de la dictadura y su visión del estado subsidiario quiero un avance en derechos sociales y en la propuesta de una sociedad más equilibrada quiero un nuevo sistema de salud quiero es la opción viable para iniciar un ordenamiento social representa lo que creo que el país necesita para convivir de forma pacífica e igualitaria quiero una constitución nacida en democracia quiero protección del medio ambiente quiero que los animales sean reconocidos como seres sintientes entonces si tú te fijas en todos esos argumentos que son argumentos de la gente de estas dos mil y tantas personas que te dicen que van a votar a prueba pero en general son argumentos prosociales que quieren un mundo más altruista un mundo mejor y probablemente si ese es el motivo detrás de su mente eso lo va a hacer más feliz independiente del resultado pero fíjate en algunas de las respuestas de las personas que votan rechazo no es la constitución que mandatamos escribir para Chile no recoger las peticiones y anhelos de los chilenos separa divide es racista y es clasista es un mal texto es una casa una casta de privilegiados genera más diferencias no está en el consenso está hecha para la izquierda radical el país va a ser peor más dividido fuimos forzados no me gusta lo plurinacional no me gusta incorporar en la votación a los delincuentes no me gusta la naturaleza como sujeto no objeto de derecho si tú te fijas son completamente distintos los polos de las respuestas las respuestas que van por el apruebo son claramente desde un lenguaje temático más positiva más propositiva en cambio las respuestas desde el rechazo son más negativas más a la crítica más a la confrontación más a lo malo yo por lo menos me impresionó harto leer que son es súper marcado el foco de las razones por las cuales uno y otro vota correcto Wenceslao nos quedan como tres minutitos Marcela para que podamos aprovechar esos tres minutitos voy a hacer bueno un comentario que a lo mejor más bien podría abrir la conversación pero eso nos habla en el fondo Wenceslao de posiciones éticas distintas y aquí quisiera yo redimir lo que comentó el ministro Jackson hace un rato que fue tan criticado hasta donde yo entiendo espero no equivocarme Jackson en ningún momento habló de una superioridad ética sino que habló de una distancia ética y yo creo que eso es un elemento palpable y que no debiera ser silenciado porque hay posiciones éticas distintas o sea cuando si una persona dice esta constitución va a provocar una mejor sociedad para todos y otra persona respecto del mismo texto dice nos va a dividir bueno hay alguien ahí que está equivocado en el fondo y no tiene que ver con un error sino que tiene que ver con la presencia de valores distintos que también se asocian a una idea de felicidad o no por supuesto por supuesto yo no sé cuántos segundos quedarán pero lo que George Jackson dijo lo manipularon también te voy a poner un ejemplo ¿alguien tendría alguna duda de que nosotros somos superiores valóricamente de las generaciones que tenían esclavos? no hay ninguna duda yo no tengo dudas por lo menos de que moralmente somos mejores y tampoco tengo ninguna duda de que la generación que viene después de mí o de otra generación o de mis sobrinos tienen escalas valóricas más altas respetan respetan el medio ambiente respetan a la mujer creen en la paridad odian cuando uno ataca las diferencias sexuales o las minorías sexuales entonces claramente las generaciones más jóvenes de 20 años tienen estándares valóricos mucho más altos incluso en las infidelidades son mucho menos tolerantes a las infidelidades que las personas que hoy día tienen 50 60 40 y tantos años y eso en psicología social está súper estudiado los valores van cambiando y lo que nos cuesta a nosotros reconocer es como que nuestra generación fue menos valórica en esos puntos que los que vienen ahora quizás también los jóvenes tienen cosas malas en otros aspectos pero es como de pero grullo decir que los estándares valóricos hoy día de los más jóvenes son más altos de los de nosotros muchas gracias por participar con nosotros nos encantaría y te dejo la invitación extendida de estar después del 4 de septiembre analizando lo que viene porque yo creo que se viene mucho trabajo en ese sentido para tratar de lograr un proceso lo más normal posible por ese lado Marcela muchas gracias por participar con nosotros muchas gracias a ambos por la invitación suerte en el programa interesante lo que nos plantea Wenceslao tu comentario sé que te tienes que ir al final vamos a colocar el video de Rodrigo Rojas por lo tanto ahí te puedes despedir ahora Marce desde tu comentario muchas gracias y termina la Marce y nos metemos con el video Marce ¿qué te pareció la experiencia de hoy y lo de Wenceslao en particular? bueno creo que hoy tuvimos dos entrevistas tremendamente contundentes es interesante ir sumando miradas en el fondo tal vez vamos llegando a conclusiones similares pero desde puntos de vista desde disciplinas desde experticias bien diferentes y yo creo que esa contribución de Wenceslao es relevante desde una mirada académica desde una mirada que alguno podría pensar cuesta trenzarla con la idea de la nueva constitución y sobre todo me parece relevante cuando él enfatiza que esto se trata finalmente de una posición ética una posición política y tal vez las preguntas respecto de lo que hay que enfrentar tienen que ver con preguntas que tenemos que hacernos a nosotros mismos cómo entendemos la buena vida cuál es la sociedad en la que queremos vivir y de qué manera podemos hacer una contribución en este caso de manera colectiva muchas gracias Marcela te despedimos nos vemos el próximo jueves muchas gracias nos vemos bueno quiero agradecer al desconcierto y a la audiencia de Red Team Management agradecer los comentarios de Simón de Mauricio de María Teresa de Gina de Blanca de Mercedes de Jorge de Germán de Benjamín de Oriana de Francisco que se me quedan se me quedan algunos por ahí Raúl Ana otro Francisco se me quedan varios más agradecer la participación de ellos sus comentarios por lo tanto ha sido un programa muy potente el de hoy día nos vamos a despedir con el video de la video columna de Rodrigo Rojas y agradecer nuevamente a la audiencia de Red Team Management y al desconcierto por acompañarnos en el día de hoy muchas gracias los dejo con el video de Rodrigo Rojas y nos despedimos ahora gracias quiero detenerme un poco en el concepto propósito que ya hemos conversado en otras oportunidades sin embargo quiero presentarle datos un estudio que hizo LinkedIn con la consultora Imperative y que se llama propósito de trabajo tiene información muy muy clara y muy relevante por ejemplo señalan que aquellas empresas que han declarado explícitamente el propósito lo han transmitido y lo han trabajado con sus trabajadores tienen tasas de crecimiento de un 10% sobre la competencia y también plantean que aquellas empresas que no han transmitido su propósito en forma clara que la gente no lo conoce el 46% de ellas tienen incluso decrecimiento en materia de negocios otro dato interesante que plantean es por ejemplo que aquellas personas aquellas empresas que han transmitido el propósito pueden llegar a tener niveles de mejor desempeño de su gente en un 64% y tasas de posibilidades de movilidad interna y de ascenso a cargos de dirección en aproximadamente también un 50% cada una de estas variables o sea el propósito importa el propósito genera genera la luz del camino que la empresa tiene que tener no reemplaza la misión pero sin duda constituye un relato y una épica que hace que las personas se comprometan se vinculen y se sientan parte de un propósito compartido parte de algo que es mayor y que los trasciende cuando el propósito es bien gestionado cuando el propósito es bien comunicado cuando el propósito lo viven los directores los directivos de la empresa y lo transmiten claramente a sus equipos los resultados saltan a la vista el propósito importa lo que yo escribo en mi libro dice algo similar con el propósito se configuran culturas exitosas para promover la marca y la reputación organizacional trabaje el propósito en su empresa y hágaselo saber a su gente y la reputación